Estimados televidentes, hoy un día muy importante ya que las acciones sociales se vienen realizando en coordinación con varias instituciones. En ese momento me encuentro con este grupo de la Fundación Brigada de Voluntariado para el Bienestar Comunitario Ecuador, el señor Glover Baque, quien es parte también de la coordinación, está realizando trabajos de coordinación social y nuestra belleza Manaví 2018 Esmeili Indio. Vamos a conversar sobre varias cosas que nos tienen preparado para beneficiar a los habitantes del Cantón Puerto López. Voy primero con Gabriela Paz de la Fundación Brigada de Voluntariado. Cuéntenos el objetivo principal de ese trabajo que ustedes vienen o van a realizar acá en nuestro centro. Ya nuestra fundación, mayor conocida como Voluntariados del Ecuador, he estado hoy día visitando Puerto López con el objetivo de llegar a las comunidades y a los sectores que están alejados de los centros de salud con el fin de realizar consultas de medicina general totalmente gratuitas. Vamos a atender niños, adultos y adultos mayores. También tenemos la sección de oftalmología en donde se les va a realizar un examen visual a cada persona. Y en caso de que tengan medidas para lentes de lectura, les serán otorgados de forma gratuita. En este caso, la principal razón que nos encontramos en el Cantón es para hacer prevención, sobre todo la prevención que es el escalón número uno de la medicina para evitar a futuro tener riesgos cardiovasculares y oftalmológicos. Ese trabajo comunitario también viene cogido de la mano con el fortalecimiento que le está brindando el alcalde de la ciudad, el señor Miguel Pula Murillo y Glover, parte de la coordinación asesor número uno de nuestra belleza Manaví 2018. La primera acción social que también va a emprender la belleza Manaví. Bueno, saludos al Cantón Puerto López, así como dice Guillermo, estamos para trabajar principalmente en beneficio del Cantón, en el ámbito de salud, agradeciendo, no me queda más que agradecerle al señor alcalde Miguel Pula Murillo, que nos ha dado la apertura para poder llegar a cada rincón de aquí del Cantón. Asimismo, nuestra belleza Manaví siempre trabajando su primer trabajo social aquí en la comunidad. Perfecto, vamos a seguir conversando con los amigos de la fundación. Bueno, beneficios múltiples, nos decían que en varias áreas van a estar acá realizando este trabajo. Cuéntenos más detalles y el día, la hora y el lugar. Bueno, buenos días al Cantón Puerto López, vamos a estar acá en el CDH a partir del día sábado, a partir de las 9 de la mañana, con una hora promedio de finalización de las 4 o 5 de la tarde. Pero si hay más pacientes en espera, no hay ningún inconveniente en nosotros prolongar la hora hasta atender a todos los pacientes que se acerquen. Bueno, nos decía, ¿cuál va a ser la ayuda? Yo creo que es una ayuda muy importante. Extra Micrófono nos decía que hay una ayuda 70-30. Cuéntenos eso. Luego de la realización del examen visual, nosotros valoramos que patología visual, valga la redundancia, tenga la persona y necesite algún lente permanente, tienen un subsidio, un subsidio del 70%. Es decir, la persona que necesita un lente permanente va a estar adquiriendo acá su lente con un 30% del costo, que sería generalmente el costo de lo que es la luna o el cristal con su medida. ¿El lente para lectura sí es gratis? Sí, el lente para lectura es totalmente gratis a esas personas que lo necesiten. ¿Para cuántas personas más o menos ustedes tienen ubicado entregar los lentes de lectura? Tenemos mil lentes de lectura. Mil lentes de lectura. Correcto. Entonces, si hay para una gran cantidad, una base importante que se pueda entregar. Vamos con Smiley Indio, nuestra belleza Manaví 2018. La primera acción social que va a emprender gracias al aporte y la ayuda de la fundación y del alcalde de la ciudad. Sí, estoy muy agradecida con ustedes porque vienen a ayudar a la gente de Puerto López. Invito a la gente de Puerto López que acuda al CDH a hacerse revisar, porque es una gran oportunidad que le están dando para su salud. Gracias. Yo le digo una cosa. Muy pocos días tiene de haber ya de ocupar este título, este logro. Pero me imagino que usted conoce la realidad de los habitantes de este sector. Hay muchas necesidades y de a poco se van a ir canalizando de seguro. Claro, hay mucha gente que no tiene cómo sustentar su casa y voy a tratar de ayudar con eso. Voy a hacer labores sociales para ayudar. Voy a tratar de recoger también dinero porque me invitaron a una fundación de niños con cáncer y voy a estar recolectando dinero y espero que me ayuden. Seguro que sí. Yo creo que con esas acciones van a estar al servicio todo porque estamos ayudando a personas que realmente necesitan. Me encuentro con José García, también de la fundación. Cuéntenos algunos otros detalles que se nos escapan sobre el trabajo que ustedes van a realizar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero recalcar la invitación a toda la ciudadanía del Cantón Puerto López a que se acerquen a recibir esta jornada porque esto lo traemos para ustedes. Atención gratuita a aquellas personas que tienen dificultades en acceder a los centros de salud en el cual pueden solventar cualquier duda acerca de su problema que tengan. Tanto en medicina general, pediatría, geriatría, como también oftalmología. Y aquellos que necesiten, como ya se mencionó, alguna ayuda por un lente tanto de lectura o permanente, aquí estaremos para ayudarlos. Así que los invitamos. Muchas gracias. Y serán el día de mañana, sábado 8 y domingo 9. Estarán acá en el Centro de Desarrollo Humano CDH. Y hacia la comunidad, ¿ustedes van a salir? Quizás tienen planificado posterior el trabajo que van a seguir. Claro, en sí tenemos una semana ya trabajando. Hemos llegado a cada recinto. Estuvimos en Salango, hemos estado en Machalilla, hemos estado en Agua Blanca, Puerto Rico, Las Tunas, Río Chico. Entonces, el objetivo de esto es aprovechar que la ciudadanía se aproveche de esta campaña porque es en beneficio del canto. Bueno, así es entonces. Abierta la invitación para que participe el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. 9 de la mañana aquí en el Centro de Desarrollo Humano CDH. Con cámara de Silo Humano, Guillermo Santiana, Puerto López TV.